...y de curando las obras que se hizo en el centro, o sea, remoción de pintura, ¿no? De todos los lados, de adentro, del lado de afuera, los techos, la escalera nueva de madera, todo... ...parte que fue el subsidio que nos dio el intendente de Avellaneda, o sea, Jorge Ferrarese. Estamos progresando día a día con la ayuda de la intendencia y un poco del trabajo que pone la comisión directiva de nuestro centro... ...porque si no trabaja la comisión, no se consigue nada, claro, no tenés. Y es así, y el señor intendente está ayudando a todos los centros de jubilados, que es una muy buena obra que está haciendo... ...y a ciertos clubes también lo está ayudando de la zona de acá de Avellaneda. Así que la mayoría de los centros y de los clubes de acá de Avellaneda está muy agradecido con las obras que hace el intendente de Avellaneda. Estamos muy agradecidas, yo estoy en representación como presidenta, pero en realidad soy la más nueva del grupo a pesar de mi edad. Las señoras han fundado hace ya 15 años, y a mí es un honor representarlo. Y en este momento el subsidio al cual agradecí recién y vuelvo a agradecer, es porque hacían falta cosas elementales. Por ejemplo, a fuerza de mucho trabajo ellas construyeron algo bastante... ...en su momento fue importante, ahora ya quedó precario y el techo tenía muchos problemas, había cedido. Así que realmente fue de mucho beneficio, no fue para ponerlo estéticamente bien, fue para resguardarlo. Y ahora estamos esperando en esta segunda parte que hoy fue ofrecida y sumamente agradecidos nuevamente por el tema de electricidad. Es un programa que para mí, sigo insistiendo, es saludable para la cabeza, para el cuerpo y para integrarnos como sociedad. Que es lo que yo quiero rescatar. El centro de jubilado, lo dijo creo el intendente en una oportunidad, es para que socialmente nos reconozcamos como habitantes de un mismo espacio. No importa la clase social, ni el sexo, ni en qué situación a veces estamos, algunos están con pérdida, otros con problemas de salud. Es estar un rato entre recuerdos y presente, proyectarnos algo mejor, y a mí me parece saludable. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.